Hoy me levanté con antojo de hígado, así que fui al mercado Cuauhtémoc y pedí un kilito de hígado. Fueron 90 pesitos, bien barato. Entonces llegué a la casa y pues lo acomodé ahí en un trastecito para ponerle sal y ajo. Para que amarrara el saborcito. En la sartén bien caliente aventé los filetitos de hígado. Pero como quería más sabor, me puse a rebanar dos cebollas así en tiritas, como están viendo ahí. Y entonces agarré dos chiles jalapeños y les quité poquita avena, no tanta, porque yo quería que me picara, pues, que agarrara sabor. Entonces pues ya se lo aventé ahí a la sartén bien caliente con el hígado y ya olía riquísimo, yo ya no aguantaba el hambre. Las tortillitas así en aceitadas salen mucho más buenas, buenísimas. Entonces pues me hice un taquito, le puse todo lo que había dorado, pero con una salsita de molcajete que yo misma había preparado. Y bueno, pues provecho, esto fue lo que almorcé hoy.